La isla de Samos 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 La libertad de investigar fue posible Estaban más allá de las fronteras de los imperios Los mercaderes, los turistas y los marinos de África, Asia y Europa Se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguas y dioses Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos Encontramos que una pregunta conlleva a otra ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Martuc Babilonio y el Zeus Griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos diferentes Que uno de ellos había sido intentado por los sacerdotes Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió aquí la gran idea La comprensión de que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses Que podían existir principios, fuerzas, leyes de la naturaleza A través de los cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión A la intervención directa de Zeus Este es el lugar donde nació la ciencia Por eso estamos aquí Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 antes de Cristo Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología De la cual dependía su prosperidad Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos Así como sus hijos El primer científico jónico se llamó Tales Y nació precisamente ahí Cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua Para explicar la existencia de la tierra seca, los babilonios agregaban que su dios Marduk Había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él Tales tenía una opinión parecida pero prescindió del dios Marduk En efecto, el mundo había sido casi todo de agua Pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas No es lo importante, sino su enfoque El mundo no fue hecho por los dioses Más bien fue resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza Tales trajo de Babilonia y de Egipto semillas de ciencias nuevas Astronomía, geometría, ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia Anaximandro de Mileto En aquella isla, era amigo y colega de Tales Y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical Pudo determinar la duración del año y de las estaciones Durante siglos, los hombres habían usado varas para golpearse y herirse mutuamente Anaximandro usó la vara para medir el tiempo Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos Hasta el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles Este hombre hizo un asombroso descubrimiento Con un utensilio doméstico que se había venido empleando durante siglos Se le conoce como ladrón de agua Es una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior Y pequeños agujeros en el fondo Se usaba como cucharón de cocina Se llena sumergiéndolo en el agua Si después de tenerlo sumergido Lo sacamos con el cuello destapado El agua sale por los agujeros inferiores como regadera Si por el contrario Se saca tapando el cuello El agua permanece adentro Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar El agua no entra ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide Algún elemento obstruye el acceso del agua a la esfera El elemento que impide ese acceso No puede verse A simple vista ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como Aire ¿Qué más podía ser? Algo que no se puede ver ejerce presión Y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua Si yo fuera tan tonto como Para dejar mi dedo pulgar sobre el orificio Empédocles Había descubierto Lo invisible El aire pensó Debe ser materia Tan finamente dividida que Que no se puede ver No se puede ver Empezó El aire pensé Y Cross